¡Gracias por ver el video! ¿Quién cumpleaños? ¡Gracias! ¡Que los cumplan! ¡Gracias! ¡Que los cumplan! ¡Gracias! Hoy yo les quiero contar De un señor muy especial Usa un sombrero elegante Y una corbata lunar Tiene una sonrisa enorme Su perfume huele a bueno Tiene muy poquito pelo Ese señor es mi abuelo Es mi abuelo y yo lo quiero Bolsillos de caramelos De tu boca quiero un puerto De tu tierra ya en el tiempo Cuéntame las aventuras De ese día en tu pueblo Cuando el sol salió de noche Para poder jugar de nuevo Cuando viene a buscarme Y me lleva de paseo Y me lleva de paseo Me parece que brillarán Sus ojos colores de amor Es mi abuelo y yo lo quiero Bolsillos de caramelos Bolsillos de caramelos De tu boca quiero un cuento De tu tierra ya en el tiempo De tu tierra ya en el tiempo Cuéntame las aventuras De ese día en el tiempo De ese día en tu pueblo Cuando el sol salió de noche Para poder jugar de nuevo ¡Hala, Lesslie! ¡Hola, Yeye! ¿Qué Yeye? ¡Adiós! Escucha, ¿vos querés al Seide Elías? ¡Sí! ¿Hasta dónde lo querés? ¡Nos mato! ¡Hasta el cielo! ¡Nos mato! Y decime, ¿cómo te dices el papi? ¡Nos mato! ¿Qué es lo que te va a comer Elie y Elías? El morro El morro ¿Y cómo pones vos para que te coman? Y dale un beso a Elie y Elías